Y de ahí sigue Christian que ya no está con nosotros Y que en realidad Como era Christian Christian es parte de todo este programa Christian es el alma de este programa Christian es la persona que falta en este programa Pero está acá Muy pocas personas que estamos acá sabemos que Christian sigue acá Y lo sentimos, lo percibimos Y yo lo extraño demasiado Yo todavía no asumo que Christian no está A veces hasta agarro mi teléfono para llamarlo Y sé que reacciono, sé que ya no está, pero lo siento Me sueño con él En mis sueños juego con él En mis sueños trabajo con él En mis sueños me grito horrible Me cuadra Me dice un montón de cosas que mucha gente no sabe Y es más Ha sido tan buen hijo Tan buen hijo Que durante su enfermedad Si yo hubiera podido cambiarme por él Yo me hubiera cambiado Para que mi mamá no pierda un hijo tan bueno como era él Y eso sí Estoy totalmente seguro Si a mí me hubieran dicho que yo me podía cambiar por él Yo lo hubiera hecho porque era una Extraordinaria persona Que no se debió ir Pero Dios Como dice, se lleva a las buenas personas ¿Qué le diría?